Sumamos más música, más ideas, más propuestas, más países. Cada día somos más tú. Unimos Habla Hispana. En Buenos Aires, calidad, precio y servicio es lo que otorga Sol Cleaning. Productos de limpieza para el cuidado de tu hogar y tu empresa. Envíos gratuitos en Capital Federal. Búscanos en Instagram como Sol-Cleaning o contactanos por WhatsApp al 11-23-36-1052. Sol Cleaning, la empresa líder de productos de limpieza. Gabriel y Lorena te invitan cada martes a una conexión con la búsqueda de adentro para afuera. Filosofía, astronomía, paranormal, arte y espiritualidad. Con invitados especiales desde todas partes del mundo. El Brujito Masha presenta... Holograma. Martes, 16 horas Argentina, 14 horas México, Colombia. Exclusivamente por RadioTú.com. Aplicaciones, repetidoras oficiales y en nuestro canal de YouTube. RadioTú, en directo. RadioTú, unimos Habla Hispana. ¿Y qué le voy a hacer si yo, en la pequeña encontré las puertas de mi mundo? Ser Mask es la empresa argentina más elegida para la fabricación de máscaras faciales y tapabocas profesionales. Envíos a todo el país. Búscanos en Instagram como sermask-arg. Elegí a los mejores. Elegí Ser Mask. Ernesto Suazo y Gabriel Tortarolo en directo desde Madrid, España, traen un show especial con preguntas del todo y solo algunas respuestas. Música en vivo, improvisación, ideas e historias. Mil historias. Jueves, 16 horas Argentina, 14 horas México y Colombia. Exclusivamente por RadioTú.com. Aplicaciones, repetidoras oficiales y en nuestro canal de YouTube. RadioTú, en directo. RadioTú, unimos Habla Hispana. Ya volvemos con más RadioTú, la radio que une a Habla Hispana. Yo soy así. Porque todo pasa y porque todo queda, todo es historia. Porque madre hay una sola, pero historias, miles. Anécdotas, noticias, entrevistas, fábulas, charlas, chismes, recuerdos, crónicas, mitos, biografías. Todas son historias para ser recordadas. Historias que merecen ser contadas. Y este es el lugar y el momento indicados, porque aquí y ahora comienza Mil Historias. La historia es así. Un encuentro de dos horas relajado, ameno, cercano, distendido, sin vueltas, sin historias. Así que prepárate para disfrutar de este programa y no me vengas con historias. Porque para eso ya están Ernesto Suazo y Gabriel Tortarolo que llegan con Mil Historias. Y esta presentación ya es historia. Hola, hola. Bienvenidos una vez más a Mil Historias, el programa que se hace directamente desde Madrid y que reflexiona acerca de diversas cuestiones que acaparan la atención pública y la opinión oculta de la gente que simplemente se dedica a ocultarse. No seas una de las personas que se dedica a ocultarse porque acá tendrás las opiniones para no ocultarte, las opiniones para ocultarte y muchas opiniones para avergonzarte, para que te dé vergüenza ajena y no tengas que hacer malos comentarios a tus amigos, conocidos, familiares y quedar como un cascarrabias, como una persona que se queja de todo. Así que sean todos bienvenidos a una emisión más de Mil Historias, el programa de radio que intenta pensar pero no lo consigue, que intenta reflexionar pero que jamás lo ha conseguido, que intenta generar preguntas y generar respuestas. Y creemos que en el día de hoy lo lograremos. Sean todos bienvenidos a Mil Historias, con el restoso aso y la mente para él. Un aplauso. Inmenso de la mayoría de seres humanos que coexisten en esta galaxia. Bienvenidos una vez más. Y en el programa de hoy vamos a estar tratando y vamos a hablar un poco de todo lo que está pasando en el mundo. O sea, lo mismo de siempre. Vida, la muerte y sobre todo vamos a hablar hoy de la salud. Porque así es el titular que hemos elegido para nuestra transmisión por YouTube. Si es que de alguna manera querés ver... Es una burda excusa para tematizar algo. Podríamos hablar de fútbol, por ejemplo. Y estaríamos hablando de salud también, ¿no es cierto? De bienestar. Bienestar de la María, yo, el tema de hoy. Bienestar, salud, bueno, no sé. Eso es un poco lo que desanudaremos. Nos enmarañaremos un poquito al principio y desanudaremos algo, si Dios quiere. Con algunos invitados también. Para ver qué es bienestar, salud, no sé. No sé, bienestar es fácil de reconocer. Es sentirse bien. ¿Cuál es el origen de la palabra bienestar? O sea, ¿de dónde viene? Como siempre hablábamos, ¿de dónde proviene la palabra bienestar? Ahí me mataste. Pero pará. De estar bien. De estar bien. Palmiro Caballazca, parece. De señorita maestra. De Jacinta Pichimahuida. La misma palabra lo dice, estar bien. Bienestar, ¿qué es? El estar bien. Estar bien, eso es bienestar, estar bien. Bueno, está últimamente... Don etimológico, don etimólogo, si quieren pegar un tiro, no necesitan su trabajo. No hay laburo. No hay laburo. No hay laburo con eso. Si es todo tan sencillo. Igualmente, creo que... Bueno, listo, muchachos, terminamos el programa. Nos vemos la semana que viene. Tema resuelto. Vamos a llamar a los invitados y a decirles que ya lo sabemos. Exactamente, ya no necesitamos más de ellos. Así que Daniel Balmaceda, nuestro asistente de... No, pero sabés que él también explica varias veces de por qué se dice... Bueno, habla del brindis y por qué se dice salud y demás. Pero digo que esto del bienestar está un poco devaluada la palabra, me parece. Suponamente, el bienestar se confunde muchas veces con el lujo, con el estado ocioso o el lujo o la... Me parece, ¿eh? Como que uno piensa en bienestar y piensa en eso, tomándote un trago en una playa del Caribe, piensa en un hotel, comiendo en un hotel, un finoli, durmiendo en una cama colchada. O sea, es eso el bienestar. Como que te da culpa, te da culpa el bienestar. No, como que tiene que ver con el dinero. Como que el bienestar, me parece, tiene que ver con el confort, solo el confort, ¿me entiendes? Creo que es algo más que confort el bienestar. O sea, el confort, el lujo, el ocio y todo eso. Me parece que tiene algo más que ver. No, no, pero el lujo, el ocio, parece como excesos o algo. Hasta, ¿sabés qué? Parece como si no te lo merecieras. Es como un culpógeno. No, no, pero el escucharlo, el nombrarlo así, ¿no te pasa? Bueno, hay gente... O sea, a mí, por ellos, el culpógeno que no les gusta disfrutar. Hay gente que me parece que es el objetivo, que es como lo que aspira. O sea, por ahí son las dos cosas. Pero creo que hay una aspiración hacia ese confort, ese lujo que nos ofrece bienestar. Pienso en un spa, en un hotel, en una cama acolchada, con esas colchas blancas y la toallita con forma de cisne, copulando. Y un bombón en la almohada. Y un bombón en la almohada, infaltable. La cosa, la estoy pasando ahora, foto a Instagram, ya, plazo. Claro, con los espejos y no sé qué, y miren la habitación y salen la habitación. Bueno, el bienestar es lo que todo, lo que el mundo aparenta en las redes sociales también, ¿no? Porque uno comparte eso, cuando se siente bien, cuando está bien. Pero pará, otra vez volvemos a limitarlo a las redes sociales. Y enseguida lo reducimos a eso. Pero sí, es cierto. Eso es lo que digo, está como capitalizado el significado. Y como denostado, no sé, un poco manoseado. Como tanto, bueno, como tanto es otro vocablo, ¿no? Pero me parece eso, que en realidad es mucho más el bienestar, ¿eh? Que eso. Y por otro lado, claro, hay otro concepto del bienestar que también se va para el otro lado, ¿no? Lo místico, lo espiritual. Y bueno, porque... El nirvana, no sé. No, 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 lo que pasa es que sentirse bien parece que hay gente que es más rebuscada o es más... O cada vez necesitas más para sentirte bien, ¿no? Necesitas primero estar bien físicamente, pero después necesitas bien estar espiritualmente. Necesitas estar bien en muchos aspectos. Y hay montones de búsquedas y lugares para encontrar eso del bienestar. ¿Qué es la...? Si ese bienestar te genera salud, ¿es lo único que importa? No lo sé. ¿Qué es estar bien? ¿Estar saludable? ¿La salud tiene algo que ver? ¿Cuál es la salud que buscamos? Cuando hablamos de que estamos en un mundo enfermo, en un mundo de gente enferma. ¿Cómo vos, Gabriel? ¿Estás enfermo? No te puedo... No me puedo ni poner... ¿Cómo hago? Ahora, para sacarme las gafas, me metí primero los auriculares y después las gafas. Ir al revés. Habla, bueno, ya que querés desenmarañar eso, me gusta esto de ver primero el origen de la palabra. ¿De dónde viene la palabra salud? Ya que estás tan metido con salud, salud. Salud, salud. Y bueno, brindemos ya. Salud. Si querés brindamos. Sí, sí, salud. Qué rico este vino. Un vino mendocino. No, mentira. El tema es... No, me piqué porque me saco un vino. ¿Tenés vino? Sí, querés tomar un rico pita de vino. No, ahora no. Porque hay gente que me está escuchando. Claro, querés que no arriesgues la salud. No, por supuesto. Bueno... Bienestar. Salud, salud. ¿Por qué se dice salud? Y bueno, como augurio de estar festejando, decir salud es como salud para todos, ¿o no? Pues, ¿sabés que no? ¿Cómo que no? Bueno, te voy a contar. Vamos a empezar primero por... ¿De dónde viene la palabra salud? A ver... La palabra salud... Siempre hablamos un poco de etimología. Sí, bueno, la palabra salud debe ser un augurio para que se le vaya bien a la persona con la que te encontrás y te saludás. Es un saludo. ¡Apa! Es un saludo. Mirá qué bien. Te vas saludando y le deseás salud. Le deseás a la otra persona que esté bien. O sea, pero vos decís que salud viene de saludo. Primero está la palabra saludo. No, no. ¿Vos saludás a la gente? No, no, primero vino el deseo. Primero está el deseo de que esté bien el otro. Salud. O sea, ¿qué es? Entonces lo saludo. Cuando saludás a alguien que le desea... Le deseo salud. Exactamente. Salud. Le deseo salud. Bueno, pero ahora salud entonces ¿de dónde viene? No sé. Bueno, mirá. Yo tengo siempre un poco... Me lo estudié un poquito antes. Ah, pero vos sos el trampa. No. Es que... Te estás llamando me parece, Ernesto. Está bien. Hola. Fer. ¿Qué tal? ¿Estás saliendo en la radio? En Radio 2. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo? Uy, se cortó. Fernando, parece que Fernando... No, no, pará. Que no puedo poner el altavoz. ¿Qué pasa? Bueno. No está funcionando. Fer. Hola, Fer. Después te voy a tener que llamar. A ver, que no... Espera. Bueno, ¿qué fecheamos? No. Fecheamos... Me gusta esto de la salud. Salud. Bueno, el... La etimología de la palabra salud viene de los romanos, de siempre. Salutis. Salutis. Ahora, ¿qué? Tiene el latín de salud. Bueno, viene de salud, saludis, y acá, y saluten, y etc. Saluten fue lo que derivó en saludar, desear salud. Pero, saludis, o salutis, viene de salud y de salvación. Salud y salvación. Salud y salvación. Salvación. ¿De qué? Bueno, ahora es claro, ahora es la pandemia. No, no. Bueno, es eso, es como estar salvado, como salvarse, como no estar enfermo, ¿entendés? Entonces, bueno, de ahí derivan los verbos salutare, que es saludar, desear salud, eso es saludar, desear salud. Y también el adjetivo salutaris, que es saludable o salvadora. O sea, salud está muy relacionado con salvar. Pero, ¿a quién se salvaba? Claro. Bueno. Esto estamos hablando de cuestiones violentas, parece. No. Salvarse de algo, de una condena. No, 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 aquí, bueno. De una masacre. Salvarse de la muerte. Eso es salud. Salvarse de la muerte. No, no, no. Y ahí entramos en lo que te quería contar, la anécdota. La casualidad. No, no. Otra vez. Salvarse parece, no, salvarse parece como que te tocó en el sorteo de la colimba y te salvaste. Bueno, vamos, entonces, recurrimos, voy a recurrir a la memoria ahora, porque no lo tengo, está en otro libro. Pero, vamos a recurrir a nuestro amigo Daniel Balmaceda, que lo cuenta. Yo creo haberte lo contado alguna vez, pero... Jamás me olvido de nada que me cuenten. Veo que haces un gesto como que dudas. Ernesto, por favor, vamos a hablar de cosas importantes. Deja de ostentar de memoria. Ostentar de memoria, bueno, vale. Improvisador nato. Con memoria de improvisador. Bueno, el tema es así. Más o menos, vamos a contarlo. Cuenta Daniel Balmaceda, recuerdo yo, que antiguamente, todos sabemos que había muchas conjuras, muchos intereses oscuros en los reinos. Y entonces, un emperador, un rey, entonces, sufría traiciones muy a menudo, corría peligro. Entonces, para evitar el peligro de ser envenenado, los emperadores, los reyes tenían un tipo, Bueno, yo creo que debían tener varios, una fila debían tener, de tipos. Ah, los que probaban la comida. Que probaban la comida y la bebida. Sí, 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 conocía. O sea, bueno. Un laburo difícil si los hay. Quiero decir, che, ¿qué tal tu laburo? Como bien, eso es bueno, voy comiendo bien, como muy bien. Che, ¿qué tal? Como las mejores comidas. Exactamente, es malo, como antes que el rey, ¿entendés? Eh, esto, digo, ¿y cómo podés terminar ese laburo? ¿Es bueno o es malo? Porque comés como un rey, comés como un rey. Sí, y bueno, pero si pensás en el presente, está muy bien. Ahora, claro, también es un laburo arriesgado, un laburo de riesgo. ¿Y cuál no es un laburo arriesgado? Si tenés que tomarte el colectivo y te podés caer en el medio. Bueno, yo creo que es más difícil que te mueras en un accidente colectivo que a lo mejor, en un rey que ya se la tienen jurada, ¿sabes qué? Que se la tienen, por el Ricardo III, imagínate. Bueno, pero no te metés a probar en la comida Ricardo III. Y Ricardo III era bien hijo de puta, había hecho grandes líos. Y más de cuatro lo querían envenenar, digo yo. Bueno, murió de otra manera, ¿no? Pero digo que ser el catador de Ricardo III debía ser complicado. Pero bueno, entonces, y, pero bueno, me imaginé eso, ¿no? Digo, ¿qué tal tu laburo? Bien, bien, como bien, por lo menos. Nunca un arrocito, nada. Ahora, imagínate, yo me imagino, no le debían permitir, digo yo, esto ya lo pienso yo, no lo dice la historia, no le debían permitir, yo creo que debía ser, como, no ilegal, pero impropio que una persona de esas... Un probador. Claro, debía ser un plebeyo, digo yo, medio plebeyo, no debía ser un noble. Yo no creo que a un mugriento le dejen tocar la comida del rey antes que... Bueno, por eso digo que... Tienes que estar ahí, por lo menos hablar bien. Pero qué noble, qué gente de Alcurnia iba a someterse a ese laburo. No, de Alcurnia seguro que no, pero... Bueno, digo yo, sería un tipo que, medio plebeyo, de la plebe, digo yo. Ahora, imaginemos que era eso, no estaría muy bien visto que el tipo disfrutara de esa comida y antes que el rey. Yo creo que se la daban a probar y después, claro, es que la tenía que tragar. Si se la daban a probar y se la hacían escupir, yo creo que se la daban a probar y después la hacían vomitar. No, pero pensás que no es inmediato, no es que probás, como en las películas, viste, que le hacen probar la comida y lo miran un segundo, no se murió, dale, a comer. No es así. Acá el tipo se sienta. Ya sabemos que hay algunos espías rusos y todo esto que los van matando como de a poco, los van envenenando en meses, de a meses le van dando veneno para la rata. Como hacía también la envenenadora esta famosa en Argentina, Gilla Murano, con sus bombones. Que de a poco le iban a dar... Bueno, pero lo mismo, en este caso, si lo pensás es un buen trabajo, porque te sentás a comer, te miran todos comer tranquilos, o sea, ahí aprovechás y aprendés algo de etiqueta, para que no te van a dejar comer así como un cochino, todo tirando la comida. Pará, pará, pará. Entonces también aprendés de etiqueta, comés, la comida no está envenenadora. Yo en alguna película he visto, yo digo, este no, se lo van a servir en la cocina. ¿Cómo se lo van a servir en la cocina? No, pero no, pero no, sabes que claro... Adelante de todo tiene que ser. Claro, no, del plato del rey, o sea, donde van a sacar la comida del cucharón que le van a dar al rey, antes le dan un cucharón al tipo. No, no sé, qué cosa rara. Me gusta eso. Qué cosa rara. No, no, pero pensá que tiene que hacer la digestión. ¿En cuánto te pega un veneno? ¿Cuánto está estimado que el veneno hace efecto? No, bueno. No, porque yo creo que... Si una aspirina, ¿cuánto hace efecto? 10 minutos, 15 minutos te hace una aspirina de efecto. Y bueno, por ahí le servía. Ahora pensá, el rey comía frío. Se tenía que esperar 15 minutos que el rey comía frío. Seguro, y sí. Porque no te vas a dejar que te lleven la bandeja otra vez a la cocina. Más de uno habrán terminado muertos por el rey de envidia. A este, claro, come la comida más rica, más fresca, más calentita que yo. Y lo matan. Y dice, claro. En épocas de paz es un buen trabajo. Claro, a manos de los reyes. Claro, ser de un rey bueno estaba bueno eso. Sí, sí. Bueno, no sé, porque anda a ser. Rey bueno. Suena raro. El llamado Papa Bueno duró poco. ¿Este no es bueno? No, digo, el argentino. Juan Pablo I duró poco, pobre hombre. Bueno, escúchame. El tema es que entonces estos catadores eran los que le salvaban la vida al rey, de alguna manera. ¿Entendés? Entonces, estos eran los salvadores. ¿Se entiende? Y entonces, por eso, cuando probaba la comida y estaba todo bien, lo había salvado al rey. Y de ahí viene la palabra salud. Porque la salud es que el tipo no se moría. Ah, tiene salud. Estaba salvado, claro. Estaba salvado. Entonces, el único que comía la comida calentita. Claro. El único que comía la comida calentita. Te veía el tipo un mindungui. Un mindungui. Estaban los reyes y todo ahí. En invierno, aparte, todo esto que no tienen ventana, porque los castillos harán buenísimos, pero no tienen ventana, no tienen vidrio. Ahí entra un fresquete. Y te ve, están todos sentados ahí, los condes, los marqueses. Aparte, salones grandes. Claro. Estaban todos piedras, no es que hay alfombra. No, pero aparte de todo, vos viste lo que eran esas mesas, esos banquetes. A él le podían envenenar el pollo, las frutas, entonces ya tenían que probar de todo. No, no, pará, pará. Es una... No, no, me estoy dando cuenta ahora que es una profesión muy... Muy insalubre, al final. No por la mono. Insalubre. 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 Insalubre, mirá. Hablando de salud. ¿Por qué? Y porque es como todos los días, Navidad. Claro. Haciendo todos los días banquete. O el rey tenía días que comía tranquilos fideos, con ensalada. Un arrocito blanco. No creo, el rey fiesta todo el día, supongo, ¿no? Y no sé. Bueno, yo también creo lo mismo. No lo tengo muy... Y se debía tirar comida, claro. Eso es lo que creo yo. Yo supongo que la comida no se la debían dar a la gente, porque debe ser. Me imagino yo, para marcar siempre esa diferencia, ¿no? De que el rey o la oligarquía es muy distinta y es merecedora de ciertas cosas que la plebe no. Bueno, una cosa como discriminatoria, por supuesto, ¿no? Y clasista, bueno. Clasista, más clasista. Quiero decir esto. O sea, la salud la inventaron los reyes. El tema es que estos tipos eran salvadores. Entonces, cuando el tipo comía el pavo, se comía el lechón. Probaba la sopita calentita. La tripa. Imagínate la panza del rey. Se comía los apios mojados en una salsa. Yo no escucho, me acordé de algo tremendo. Se comía las alcaparras y el faisán. Después se clavaba, obviamente tenía que probar también el vino. El vino y el agua y el zumo deprimido de naranja. Y después se comía la fruta y el tiramisú. Y se comía los paquets. Y decí que no había alado en esa época. Los paquets, el casata. Se comía la casata. Todo. El almendrado, ¿viste? No, y eso todos los días. Bueno, exacto. Y después de todo eso, esperaban, claro, 20 minutos, media hora, tenían que esperar. El tipo ya se le había enfriado la comida al rey, pobrecito. Veían que el tía no la palmaba, no sacaba espuma por la boca. Ahí está. ¿Cuánto? ¿Pero cuánto? No sabemos. Eso ves, nunca me respondiste esa pregunta. ¿Cuánto se espera para que un veneno haga efecto o no? Por las películas, te voy a decir. Y yo qué sé, si voy a la casa, te invitan a vos, no sé, a un garca. Nerón. Conocido. Te vas a la casa y querés ver, querés esperar que los otros coman las empanaditas antes de que comerlas. Claro. ¿Cuánto esperás? Media hora, 40 minutos, dos horas de digestión entera. No, no tengo idea. Es una falta de respeto ya. Bueno, pero lo que quiero decir es que más allá de... Eso, que era una profesión realmente curiosa. Pero bueno, cuando veían que el tipo no sacaba espuma por la boca, entonces festejaban la salvación del rey. Era que el rey tenía salud. Y entonces se brindaba. ¿Y qué se decía? ¡Salud! 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 De ahí viene salud. De ahí viene salud. ¡Qué lindo! ¡Qué linda profesión, eh! La verdad, te hubiera gustado. A mí me hubiese encantado. Porque ese riesgo tenés así el día a día con la muerte, la tenés ahí... Es como una ruleta rusa. Sí, un poco sí, pero ya sabés... ¿A cuántos reyes se envenenaron? ¿A cuántos reyes se envenenaron? Ahora te digo, mejor... ¿Qué porcentaje? Antes de que... Mejor morir envenenado con una buena comida que morir de un petardo en la cabeza por jugar a la ruleta rusa. O sea, es la ruleta rusa, pero un poco más... Sofisticada, agradable. Y bueno, esta era la situación. De ahí viene la palabra salud. ¡Salud! Salvación, salud y... Y bueno, y pi, y pi, y pi. Después, bueno, bienestar, ya sabemos lo que es. Como te decía, creo que está un poco denostada la palabra. Creo que o se entiende como el confort más choto o como lo más elevado del ser humano también, ¿no? Estas prácticas muy orientales que tienen que ver con la paz interior, con el alma y demás, sociedad y demás. Yo creo que hay otra manera de bienestar que tiene que ver con comerte un sándwich de chorizo, viste, un asadito con los amigos, el bienestar de estar en tu casa, pero bueno, no sé, leyendo un libro o jugando con tus hijos o lo que sea. Bueno, pero eso ya es otro concepto, ¿no? De donde viene la palabra salud. Y hoy vamos a estar hablando de eso, de la salud, de la salud de nuestros hijos. ¿Te acuerdas de Socoli? ¡Oh, Socoli! Que dice Cuela, ¿no? El primer programa en Argentina fue de la televisión donde se hablaba de salud, de estos conceptos. De salud, de bienestar, de cuidarse en casa, de, bueno, consejos médicos. Socoli y sobre todo de la salud de nuestros hijos. Sí, sabés que me acuerdo claramente, pasaba, creo que lo pasaba, no sé si lo pasaba Raúl Portal en su programa de fallos de la tele o algo así. Pero había, me acuerdo una, que la Socoli que hacía consulta telefónica. Y claro, no la filtraban en ese momento ni nada. Y un tipo le llama muy serio, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Cuénteme de esa Socoli. El tipo lo llama muy serio para decir que le habían dicho y quería la certificación de Socoli aquí para que le dijera si realmente era bueno y era saludable la práctica de beberse en las mañanas la propia orina. La ambrosía, como le llaman o tiene otro nombre más. Orinoterapia. Orinoterapia, no sé. A mí me quisieron meter en esa. ¿En serio? ¿Pero la tomando de la tuya o la de otra? No, no. No voy a tomar la de otra. Yo he visto algunas películas que toman directamente del pico. Eso, no, pero eso es bueno. Eso ya es, ya no sé, no, ya. Tomar del pico. No sé, no sé. Pero, pero, te intentes guardar la tuya, no la de otro. Claro, sí, ¿sabes por qué, no? ¿Te explicaron cómo es la comida? Ah, no, 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 la verdad que no. ¿No? No, 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 no sé. La cuestión de la orinoterapia y esta cuestión de salud es... Bueno, pará, pará, vamos a la orinoterapia de salud, en el programa de salud lo vamos a hablar, lo de orinoterapia. No, no, yo te cuento lo que sé, no, no, yo no soy ningún experto, ni llegué a beber mi orina. Ahora me lo manda, solamente decirte, cuando le preguntaron eso a Sokolicki... ¿Qué dijo? Se sacó, lo mandó a la mierda por cámara, o sea, se sacó. Pero, claro, como impensable, impensable. Impensable para la medicina tradicional. Exactamente. No, lo que dice un poquito el concepto sería que te tomás tu propia orina, entonces, como son tus desechos, tu cuerpo ahí, al beberlo y al ingerirlo nuevamente, analiza y sabe lo que estás necesitando para alimentarte bien, para estar fuerte y tal, y después tu cuerpo lo pide, naturalmente. Quiero cerezas. ¿Cómo? Es decir, nunca te gustaron las cerezas, pero tu cuerpo necesita cerezas, te dan ganas de cerezas. Como una embarazada. ¿En serio? Ese es el concepto. Pero vos tomás la orina y automáticamente te... Tu cuerpo aprende, tu cuerpo aprende de lo que son tus desechos. Y también si te comes una tortita. Una tortita negra. Una tortita negra. No, no sé. Eso es lo que me explicaron. Obviamente no me tomé noticias. No, no, hay una gran diferencia. Me quisieron impulsar a ese mundo. Yo no... Pero no sé por qué al final. Porque no me terminaron de convencer. Me dieron libros. Me dieron cosas. Me querían meter como una secta. Pará un poco. ¿En serio? Bueno, eso da para otro tema. Sí, es por otro tema. No, 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 no. Ya hemos sabido. Pero hoy tenemos para hacer una investigación sobre los catadores. No sé, me acuerdo cómo se llamaban. Los salvadores. Y sobre la orinoterapia. Hay que anotar esos dos programas que pueden estar buenos. Uno sobre orinoterapia entero me gustaría. Ahora, ¿a quién contraemos invitados? A gente que se toma su orinoterapia. ¿En serio? Sí. No sé si los puedo comunicar a los que yo conozco. Si se seguirán tomando su orinoterapia. ¿Qué hago? Una vez fui a una fiesta, a una casa, con el pibe. No, 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 ponche. No, pero el tipo. De ahí de la ponchera, todos se servían. El pibe este tenía un departamento de la cocina. Ah, no creo. Y tenía arriba de la cocina, viste los bidones de agua estos de... No, a ver, Ernesto. Como si fuera decoración con luces atrás, su propio orina de los cuatro años anteriores. Y te lo mostré y te decía, a ver, no, no, ves que el color fue cambiando porque acá cambié mi alimentación y no sé qué. Y yo le digo, ¿para qué guardas? Es una reserva muy importante de alimentos para tiempos difíciles, me dijo. Y yo ahí a ver, me fui de la fiesta. ¿No se echa a perder la orina? Me fui de la fiesta, estaba con una cerveza en la mano. Y calentita, y dudaste. Esta cerveza está un poco caliente. Y ahí ya dijiste. Acá no tomo más cerveza y te fuiste, claro. No, encima no era de este otro grupo que me habían pasado los libros y todo eso. Pero bueno, por suerte no me viví. O en desgracia, no sé cómo está la salud de esta gente que se vivió sobrina. Habrá que preguntarle. Bueno, escúchame, vamos a... ponemos un temita. Sí, ¿qué elegís? No, tengo... Bueno, tengo amiga, Charo Bogarín, que nos gusta. Lucho nos va a poner un temita ahora. Escuchame una cosa, después del tema, tenemos una invitada. Hoy que hablamos de bienestar, ella sabe lo que es bienestar. ¿Está bien? Ella sí habla, ella se dedica a eso. Exactamente. No, como nosotros. Puedes preguntarle si practica la orinoterapia, pero no creo. Ahora le vas a preguntar sobre la orinoterapia. Bueno, vamos con un temita y volvemos. Adelante. Seguimos en Mil Historias. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nos vamos encontrando con la realidad profesional, nos vamos encontrando con la vida que nos toca y no la diseñamos. Y el vuelve a soñar que yo tengo es justo en concreto para eso, para sacar el niño que llevamos dentro, para que volvamos a pensar en eso por lo que, pues eso, estamos aquí porque al final lo que decía, ¿no? Tenemos una vida y ¿qué vamos a hacer? ¿Desaprovecharla o aprovecharla? Entonces los sueños forman parte de ello y yo tengo, he tenido muchos sueños, he cumplido muchos y quiero, tengo una lista enorme para seguir cumpliendo. ¿Los anotás? Me encanta eso, eso es una soñadora. Me encanta desear a pensar. Tengo cartulinas, tengo cartulinas con fotos de los sueños. En 14 años, mira, desde hace 14 años que empecé a soñar porque yo antes no soñaba. Me encontraba como yo. ¡Ah! ¡Eras como yo! ¡Eras como yo! Sí, claro. ¿Pero en serio no soñabas que no te acordabas los sueños? ¿O no tenías proyecciones? No tenías proyecciones. O sea, sí las tenía, pero me las... O sea, me desaparecieron cuando me encontré con la realidad profesional que me limitaban y esa limitación me hacía dejar de pensar en que podía conseguir más cosas de las que tenía. ¿Pero hace 14 años o que tenías 4 años? No, tenía poquitos porque no era muy mayor, pero sí, sí, ya pasa algunos añitos. Te hago una pregunta. Con lo que tú acabas de decir que apuntas los deseos y tal, ¿eres una deseadora compulsiva tú? ¿Una persona que, digamos, se dedica a desear constantemente? ¿Es bueno, quiero decir? ¿Es bueno o es malo? ¿Cómo ser malo? Bueno, el desear mucho, digo, a lo mejor puede ser frustrante, puede ser... No sé, ¿qué opinas tú de eso? ¿De lo que es el desear? Depende de... Claro, a ver. La filosofía con lo que la da. Claro, a ver. Ahora acá habla Siddhartha. Claro que sí, aquí todo el mundo da su punto de vista. Bueno, pero entonces, ¿qué opinas, qué relación tiene el deseo con el bienestar? A ver, yo pienso que tiene que ver con la mentalidad. Porque yo, por ejemplo, mi mentalidad es una mentalidad no conformista. Entonces, yo no me conformo con lo que tengo, quiero más. Entonces, si se puede tener más y si otras personas tienen más, ¿por qué yo no voy a conseguir eso, que otras personas buscan? Entonces, frustrante es si te pones sueños u objetivos muy grandes que son inalcanzables. Pero si tú te pones una pequeña meta que te hace conseguir algo y eso te hace sentir bien, al final te pones otra. Y luego otra. Y a consecuencia, es brutal. Eres, te pones la propia zanahoria de a poquito para ir llegando y ir alcanzando pequeñas metas, tener... ¿Y los festejos? ¿Cómo son los festejos? Cuando conseguís algo... Yo me doy premios culinarios a veces. Me hago unas papas fritas, me cocino algo, o me voy a brindar con algo. Eso me gusta. Bueno, el deseo está muy relacionado, claro, a esto apuntaba yo cuando apuntaba por los deseos, que el deseo puede ser algo muy positivo porque es un motor, pero también puede ser eso como un gran desafío y que te genere frustración. O sea, te puede generar una alegría el conseguirlo o también te puede generar mucha frustración en no conseguirlo. Entonces, también el deseo si bien es un motor, por esto lo decía, ¿no? Porque puede... A mucha gente a lo mejor que no puede manejarlo del todo bien, tiene miedo a desear o deja de desear o abandona, o... ¿Qué no quiere contar? ¿Nos estás contando algo? Bueno, sí, yo vine a este programa en todo. Yo creo, mira, yo creo que es porque no tienen el vehículo. Cuando tú quieres algo y no tienes el vehículo, una moto, ¿de cómo conseguirlo? La moto, el coche, Yo quiero un vehículo, yo lo que quiero es tener un vehículo, exactamente, es lo que yo deseo. Claro, cuando tú quieres algo pero no sabes cómo conseguirlo, te frustras. Cuando quieres algo y sabes cómo conseguirlo, porque tienes ese vehículo, eso que te va a llevar a conseguirlo, que ese vehículo puede ser una moto, puede ser un coche, puede ser un avión, o sea, o un cohete. al final también se puede elegir qué rapidez tiene ese vehículo para conseguir lo que buscas. Todo es tener conocimiento. Y concretamente, vamos con la salud, vamos al grano. Está con la salud, está con la salud, no sé qué está con la salud, la salud. Da igual, podemos hablar de lo que queráis, ¿eh? Ah, del bienestar. Ahora sí, cuéntanos un poquitito, ¿qué haces de tu vida? También para saber, ya nos contaste que eres una chica como entusiasta, risueña, y que tienes ganas de todo el tiempo que estás con deseos y tu lista de deseos, pero además, más concretamente qué es lo que haces en tu vida cotidiana. ¿Te levantas, por ejemplo, y qué haces hoy? ¿Qué hiciste, por ejemplo? Para tener una vida feliz. Pues mira, yo me levanto, ¿cómo fue tu día? Me levanto, desayuno, leo, hago deporte, mientras que me arreglo, escucho audios de motivación, y después me pongo a trabajar. ¿Ah? O sea, me perdona, te pones a trabajar a las 8 de la noche, por lo que veo. Hasta la noche. De 8 a 9 trabajas. A las 10 y media, a las 11. 10 y media, a las 11, está bien. Y a las 12 a la cama. No, bueno, pero qué. Cada vez hay más y la gente igual, cada vez se toma más tiempo, nos tomamos más tiempo para desayunar como corresponde, para, 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 cuestiones de salud hasta hacer una pequeña rutina física. Nosotros porque tenemos cada vez menos trabajo, por eso, Ernesto. Nosotros sabemos que los actores es una especie de extinción, también puede ser, es verdad. Pero, claro, igual sí que vamos compensando, haciendo esas cosas, para, no, estoy cada vez mejor, estoy más flaco, estoy haciendo ejercicios. Estoy más flaco. y no puedo comer. Claro. Bueno, y entonces, cuéntanos, así que, tú te cuidas por fuera, por lo que veo, o sea, dices que, por fuera, y por dentro, haces ejercicio, cuando trabajas, ¿a qué te dedicas concretamente? Ahora sí, ya podemos decirlo, no sé, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que te da dinero? ¿Cuál es tu responsabilidad en esta vida? ¿Qué rol ocupas en esta sociedad? Lo que te quita la sonrisa, el trabajo, el yugo, cuéntanos. No, a mí no me quita la sonrisa, a mí me la da. Ah, vale, porque haces una profesión que has elegido, haces lo que te gusta. Exacto, porque hago lo que deseo, y me apasiona, y al final, para mí, yo, por ejemplo, yo cuando me levanto, me levanto con ilusión, me levanto con ganas de, mirad, mi trabajo, para resumirlo en una frase, que suena un poco así, pero es la realidad, es ayudar a cambiar la vida de las personas, a mejor, evidentemente, porque yo, eres psicóloga, o dictadora, lo sabemos, quieres cambiar la vida de las personas. Claro. Hombre, un poquito dictadora soy. Ahí está, viste. No, yo simplemente, hago pensar a la gente, y le doy la solución, en base a la necesidad que tienen. Ah, mira, mira, y la gente se acerca a buscarte, ¿en qué rubro te encuentran? Yo trabajo con el boca a boca. Mira, hace 14 años, yo, con 20 años, era una chica que siempre estaba fatal. Ya sabes los años que tengo, ¿no? Sí, 24. Era una chica que estaba fatal de salud y tenía sobrepeso, y no me encontraba bien, pero tampoco sabía cómo corregirlo. A mi madre, le pasaba exactamente lo mismo que me pasaba a mí, y yo pensaba que era hereditario. Y una amiga me vio un día cómo estaba, le conté, y me dijo, Isa, lo que te pasa, se puede corregir. Tienes un déficit nutricional, que si lo corregimos, te mejora todo, y vas a poder perder peso. Y entonces, me dejé guiar por ella, cambié mis hábitos, mejoré muchísimo mi salud, y corregí mi figura. Entonces eso hizo que en mi entorno, la gente de mi alrededor también quisiera lo mismo. Entonces empezó a seguir mis mismos pasos, mi madre, mi padre, mi tía, mi abuela, toda mi familia. ¿Y le cobrabas a todos esos? ¿Les cobrabas a tu familia? No, no les cobraba, simplemente hacía lo mismo que yo. Pero, viendo los resultados de todos, y que más gente se interesaba por lo que estaba pasando en mi entorno, pues fue cuando me dijeron, oye, ¿por qué no te dedicas a esto? Y ayudas a la gente a hacer lo mismo que has conseguido tú. Y yo era esteticista en ese momento. Yo estaba trabajando. Ah, bueno, estabas como medio en el rubro, aparte. Claro, lo que pasa es que estaba frustrada, porque yo como esteticista, no me podía desarrollar más, encima con 20 años no tenía dinero para montarme en mi propio centro, tenía que estar aguantando a mi jefa, horarios, yo estaba frustrada, y sabía que quería algo, pero no sabía el qué. Entonces cuando me abren esta frente, de poder ayudar a la gente en el mundo del bienestar, pues me tiré de cabeza a la piscina. Y empecé a dedicarme al tiempo parcial, hasta que en muy poco tiempo gané más ayudando a las personas que en mi trabajo, y desde mi empleo empecé a dedicarme a tiempo completo. Y fue cuando empecé a soñar, porque aquí fue cuando descubrí que podía alcanzar cualquier cosa que me propusiera, porque solo dependía de mí. Y a mí eso me encantó, porque cuando estás en un... necesitas tener una motivación personal, proyectos propios, claro, eso no es otra cosa. Qué lindo, pero qué lindo, es cuando te sale una, cuando te sale una, es decir, ah, pero entonces... Te empodera, eso te empodera, claro. Si, 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 entonces, si esto salió, entonces ahora, trae, si me esfuerzo más, y da, ahora cuánta ambición, cuánta ambición. No, bueno, pero hay maneras... Sobre todo porque ganas dinero, pero ayudando a los demás. Eso es buenísimo. Es que es una satisfacción enorme. Concretamente, ¿cómo los ayudas? Tú eras esteticista. ¿Eso lo aplicas también a tu ayuda a los demás hoy en día? ¿O no? ¿Desde qué es? Yo los conocimientos míos los tengo para mí. Vale. ¿Y cómo, pero cómo es que ayudas a los demás? Pues mira, hoy en día... Si no eres prestamista, prestamista... No, has escuchado... no, 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 ¿Habéis escuchado la frase de más vale prevenir que curar? Sí, sí, es lo que para mí es la salud. En eso los orientales tienen mucho que yo siempre observo y me gusta tratar de imitar y nunca practico, pero me gustaría pensar que en algún momento mi salud va a depender de ellos. En la medicina yo aprendí una cosa cuando también hice unas incursiones y a día de hoy como mucha gente he pasado por varias terapias que se llaman alternativas o naturales y medicina china y demás. Entonces he incursionado y me gustó mucho un concepto que hay en la medicina china que justamente, mira, vine para el día de hoy, que está el concepto de salud pero no está el concepto de enfermedad y de cura. no, no, la medicina china no se basa en curar una enfermedad que sí se basa, sí la medicina tradicional occidental, sí. Fijate que todos los medicamentos que hay son anti, 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 flatulento, anti, pirético, anti, ácido, anti, anti, inflamatorio y es como eso, es como el combatir, el ir como en contra, ¿no? El combatir, sacan, que muchas veces lo que te sacan son síntomas, ¿no? Pero es como un combatir, cosa que siempre tiene un efecto colateral, obviamente. Pero el concepto de la medicina china es el concepto de salud, el prevenir, mejor que curar, es decir, si vos tenés un algo, algo que te está fallando, que acá llamamos una enfermedad, para ellos es como una disfuncionalidad de tu cuerpo, o sea, tu cuerpo sigue funcionando pero hay que corregirlo porque algo está descompensado y ellos hablan del yin y el yang, de las energías, del chi, que es la energía vital, etc. Entonces lo que hacen es con la comida o con lo que sea, que tu vuelvo vuelva a su cauce, pero no el concepto de combatir. Todo lo que nos metemos es importante, Isa, todo lo que nos metemos es importante, es lo que vemos, lo que escuchamos, obviamente lo que comemos, lo que bebemos, pero, ¿de qué manera ayudás esa de las demás? Te lo voy a comentar, te lo voy a explicar. Sí, sí, eso es una charla de prevenirte. Cuando se dice lo de prevenirte y curar, exactamente pasa lo que tú has dicho, que la gente no previene, hasta que no le pasa algo, hay gente, mira, que hasta que no tiene cáncer de pulmón, no deja de fumar. Hay gente que hasta que no le da un ataque al corazón, no se pone a perder peso, o sea, y no entiendo por qué nos pasa eso, pero mi misión es exactamente hacer consciente a las personas de prevenir, de que si empieza a aparecer, pues, no sé, cómo decirte, colesterol, triliterido, si empieza a aparecer esteñimiento, dolores de cabeza, si empiezan a aparecer ciertas alertas que ya nos están diciendo que algo no va bien, ahí es cuando tenemos que prevenir para que no vaya a más. Entonces, mi función es asesorar a la gente en base a cómo se encuentre que hay una solución y yo acompañarles en ese camino para que puedan, pues eso, conseguir su objetivo porque hay gente que tiene un objetivo de pérdida de peso que puede ser de los tres kilos y lo puede conseguir rápido, pero hay gente que tiene que perder más y necesita más apoyo emocional, entonces, depende de muchas cosas, pero principalmente ayuda a cambiar la vida de la gente. Una persona que cambia por completo sus hábitos tiene muchos más años de vida y vive mucho más feliz, entonces, imagínate qué cambio a nivel de persona se puede conseguir. Claro, pero tú tienes, aportas, no sé, conocimientos, minerales, vitamina, vitamina, no, conocimientos en nutrición o en comportamientos o en medicinas alternativas, por decir algo, o en comportamientos que tienen que ver con terapias naturales o sobre qué te basas. Pues a ver, yo me he especializado en nutrición, en nutrición celular y molecular, entonces, yo hago un equilibrio entre alimentación, que es una cosa, nutrición, que es totalmente otra, ejercicio y salud mental. El equilibrio entre todo es lo que hace que se podamos conseguir la palabra que tú vienes dices al inicio, ¿no? El bienestar general. Porque una cosa sin la otra no funciona, tiene que haber un equilibrio entre todo para que al final no nos sintamos bien. Pero conocimiento es de todo, pues claro. A ver, llego, por ejemplo, llego y te digo, Isa, esa personita. Isa, la verdad que estoy, me siento bien, tengo trabajo, estoy bastante bien, pero tengo un dolor en los hombros tremendo y no estoy yendo bien del cuerpo, no sé, no sé qué me pasa. Y a veces te dan ganas de llorar, por ejemplo, a la tarde. Bueno, y me dan ganas de llorar los días cuando hay lluvia. Cuando llueve. No, eso es más a nivel mental solamente. Eso es que te encuentras decaído y tal. No, yo me refiero, por ejemplo, yo hago un cuestionario de bienestar. Una persona que quiere cambiar algo, yo le hago un cuestionario de bienestar para ver sus hábitos alimenticios, su estero de vida, su actividad física, si tiene algún problema de salud. Y con esa información, pues, yo me la guardo, ¿no? Y luego, a través de unos parámetros, yo veo el peso, el contorno de cintura, de cadera, veo cómo está a nivel interno, de masa muscular, de grasa visceral. Yo le hago un informe, o sea, yo a cualquier persona no le recomiendo así porque sí. Le hago de fiesta profesional un informe, ese informe me da a mí la información y luego le pregunto qué quiere esa persona mejorar. Porque yo, por mucho que le diga lo que tiene que mejorar, tiene que querer. Todos tenemos que decidir querer ir a mejor, si no, no funciona nada. Y una vez que yo tengo toda esa información, le doy la solución y la persona por decirlo. Y una pregunta, ¿te encuentras hoy en día gente, o mucha gente que quiere por ahí mejorar, pero no tiene la voluntad o el deseo profundo de decir que quiere una cosa mágica, la receta mágica? Digo esto porque es lo que todo el mundo desearía hoy en día, que no te cueste esfuerzo y que no te cueste tiempo. Sí, sí, claro, la mayoría. ¿Cómo lo manejas a estos pacientes? A estos consumidores cérrimos. ¡Quiero soluciones ya! A ver, yo no puedo... Yo lo único que puedo hacer... Tengo una boda la semana que viene. Pues mira, después de 14 años en este mundo, ese tipo de personas no las quiero. ¿No? Y no, no porque es imposible ayudarles. Y me desgasto yo y me siento impotente y directamente yo hace mucho tiempo ya que decidí ayudar a quien quiere dejarse ayudar. Yo, mi trabajo es informar. Si quieres, aquí estoy para ayudarte. Si no, lo siento. Cuando estés preparado me llamas. Claro. Porque si no, al final es estar encima de la persona y yo no... Sí, y algunos de esos después de ese varapalo se lo piensan y vuelven... Claro, después de la boda vuelven, ya. Claro, y además vuelven por ser así. Porque si yo les digo venga, venga, les medio convenzco, igual que yo les convenzco a otros les desconvencen. Entonces, quiero trabajar con personas que realmente estén dispuestos. Entonces, yo se los digo, si te lo tienes que pensar o necesitas más tiempo, adelante. Yo no quiero hacer perderte el tiempo. Y la gente dice, no, 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 sí, sí, tienes razón, tienes razón, venga, venga, me centro, me centro. Porque ven que no es mi problema, es el suyo. Entonces, si ellos mismos lo tienen que solucionar, genial. Es que para que las cosas funcionen en todo ámbito de la vida, siempre hay que trabajarlas, hay que hacerlas seriamente y seguir una metodología con algunos parámetros que ya estén probados mínimamente, ¿no? como la vacuna del COVID. Igual. Ah, no, estamos hablando de otra cosa. Ah, sí, sí. Pues mirad, el COVID ha hecho mucha conciencia en la gente porque el COVID afecta a personas pues eso, con problemas de salud y con sobrepeso y al final afecta más a personas con problemas de salud, a personas mayores que están débiles y a gente con sobrepeso. Entonces, eso está haciendo más conciencia a la gente para cuidarse, para prevenir. Claro, claro. O sea, Isa, la gente llega y dice, Isa, necesito que me ayudes, tengo este problemita o creo que tengo este problema y vos lo que haces es primero le medís el cuerpo, imagina esto, ¿no? Como consulta, se mide el cuerpo, le haces tus mediciones, lo pesás, le des la altura y alguna otra cuestión más que harás, no sé si algo más. Principalmente eso, antes tenía varios centros de bienestar por Madrid y lo hacía todo presencial, pero ahora desde el COVID cerré todos y lo hago todo online. He creado una estructura online que, bueno, es alucinante porque el proceso del cliente es que, o sea, ahora tengo más contacto con mis clientes que antes, aunque no les veo físicamente tanto como antes, pero al final estoy constantemente en contacto con ellos. Mirá, cómo se adaptó, al final no es presencial. Sí, ya lo escuché, lo escuché. Pero, Gabriel, escúchame. No sabemos si ella es un holograma todavía o no, porque podría tranquilamente ser una inteligencia artificial. La computadora de la mujer maravilla en persona. No, el factor humano no hay que perderlo en alguna cosa. Pero así como estás hablando con nosotros, ¿podrías tratar a un paciente tuyo? ¿Qué estás tomando? Para qué estás tomando. orinoterapia. Acabamos de hablar de la ambrosía y todo eso. Mira, mira lo que pone aquí. ¿Tenemos tomando tu propia orina o qué es eso? Mira lo que pone. Sigue tus sueños. Muy bien. Esto es un concentrado de hierbas para muchas cosas. Es que hay muchas cosas. Pero bueno, esto te hace hacer mucho pipí para eliminar líquidos. Ajá. Convierte la grasa en energía, sacia, para no picar entre horas y lase. Está buenísimo y a mí me encanta ese antioxidante para no envejecer. ¿No has visto? Sí, sí, sí. Ya lo he visto. Tengo 50 años y no se nota. 50 años y no se nota. Oye, te quería hacer una consulta antes de tu resurgimiento, tu renacer, digamos, cuando decías que eras una joven de 20 años y eras esteticista. Trabajabas para otras personas, no era una... Trabajabas para otra empresa, ¿no es cierto? En sitios de estos de belleza corporal y física. Ajá. Y cuál era, digamos, en ese momento, porque se supone que estabas trabajando sobre la belleza exterior, ¿cierto? El tema de que ahora te dediques al bienestar pero no toques o no uses para nada el tema exterior, el estético con el que trabajabas antes, no sé, ¿alguna vez lo has pensado si ha sido como un efecto, digamos, de acción y reacción? O sea, que ya no quieres trabajar eso y quieres trabajar lo otro por oposición o no, no estás peleada con la estética, con el esteticismo o... Se me surgió preguntártelo porque justamente... Vos decís que se guardó la... No, como que a lo mejor... Para ella, egoísta, yo me cenórica... No, no, te peleaste a lo mejor de alguna manera con la gente que va a buscar la estética exterior y ahora quieres ayudar a los que quieren ponerse bonitos por dentro. No sé, es un... Sí, no, a ver, todo fue... No es por ese tema por el que yo cambié, sino por el que yo cambié era por ser libre. A ver, a mí mis padres son empleados, me han inculcado pues que al final estudie para tener un buen trabajo y tener una pensión y yo eso no lo comprendía del todo porque no lo llevaba a concibir, pero no sabía a concibir, pero no sabía qué otra cosa hacer porque como tenía 20 años no tenía ni conocimientos ni dinero para montarme tampoco mi propio centro de estética, pues claro, yo estaba ahí en una frustración interna de decir quiero cosas pero no puedo conseguirlas y cuando apareció esta forma de ingresos extra, digamos, y yo descubrí que había otra opción de poder ganar dinero a la vez que ayudaba a la gente y encima yo me podía desarrollar a nivel personal y profesional, pues claro, fue cuando abrí los ojos y dije quiero esto y desde ese momento fue por lo que yo cambié mi vida profesional, por ser libre, por decidir yo lo que valgo que nadie, que un jefe no me diga ganas porque yo ganaba en ese momento 750 euros y no me podía independizar, no me podía comprar un coche, no podía tener sueños y cuando yo descubro que hay una alternativa en la que dependiendo de mi trabajo y de mi esfuerzo puedo lograr lo que quiero, pues evidentemente tomé la decisión de decir no sé lo que va a pasar pero que de mí no sea que no salga y bueno, en el primer mes en 15 días gané más que en un mes de mi trabajo, dejé mi empleo, empecé a dedicarme a tiempo completo, al mes siguiente dupliqué los ingresos que tenía en el trabajo, al cuarto mes estaba superando los 2.000 euros y luego ya... ¡Pero qué es esto! A ver, algo, es que tu familia y tu entorno estaban muy enfermos, estaban muy mal de tus amigos. Es que, a ver, yo tengo dos ramas, aparte del bienestar tengo otra rama que también genera ingresos, pero es que la gente no sabe, mira, por falta de información, porque hay mucha gente que escucha una palabra y ya dice ¡ay no, esto! Cuando sabes realmente lo que hay detrás de algo, pues ocurren estas cosas, que descubres cosas que nunca habías escuchado. Pero, a ver, ¿cuál es la otra rama? La otra rama es hacer que otras personas consigan éxito como tú. Ah, en los negocios también. A nivel profesional, claro. Ah, ¿y cómo se une todo eso? Claro, o sea, que tú misma hiciste como una franquicia, digamos, de tu... o formabas otra gente o multiplicabas un poco o desarrollabas tu... Claro, mira, detrás de un resultado siempre hay una oportunidad. Cuando una persona cambia a nivel físico, lo que me pasó a mí de... Gracias a mi resultado, decirse a mi madre, mi padre, mi tía, a todo el mundo, cuando tú tienes un cliente que consigue perder peso, por ejemplo, y todo el mundo de su entorno le ve, quiere lo mismo. Entonces tú a esa persona le puedes enseñar a hacer lo mismo que tú y a ti te van a pagar de por vida ingresos. Entonces, si tú cada vez, cada mes, enseñas a varias personas a que hagan lo mismo que tú, al final tú tienes como... pues como por ejemplo McDonald's, McDonald's tiene una tienda donde funciona, cuando funciona se abre otra, cuando funciona se abre otra, pues esto es igual, en vez de tener... Justo el ejemplo de McDonald's, a lo mejor... No importa, pero la conoce todo el mundo. No, ya sé, ya sé, ya sé. Yo como de alguna vez algunas burguesas del McDonald's, porque hay que comer de todo. Pero sí que es verdad que es, en vez de abrir tiendas, pues son personas las que... A ver, tú tienes claramente lo que me acabas de contar, que tienes tus buenos ingresos o que has logrado desarrollar, desarrollarte en algo que te gusta, y has logrado multiplicarlo y hacer el negocio en buen sentido con eso, tú eres una... lo que se llama una emprendedora, eres una... una... empresaria o emprendedora, o sea, además de todo esto, tienes un... una virtud o has sabido eso, comercializar esto. O sea, no sé cómo... Que he aprendido porque querían uno en el entorno. Difundirlo, no sé con cuál sería la palabra. Bueno, entonces, ese ha sido también otro aspecto que vos a lo mejor ya tenías desde siempre, ya lo tendrías, aun cuando trabajabas de esteticista para otra persona, o era un talento oculto que vos no habías descubierto y también afloró allí. Es cuestión de mentalidad. Volvemos a lo mismo. Yo no... Yo me he desarrollado, yo he aprendido todo lo que sé, lo he tenido que ir aprendiendo, pero he querido aprenderlo. Y el querer aprender es no conformarte. Entonces, cuando no te conformas con la situación que tienes y quieres más, pues sabes que tendré... Para conseguir más, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, yo lo que he hecho siempre en mi vida y lo que seguiría haciendo es aprender de todo. Porque al final eso es lo que te hace evolucionar. Mira, una cosa sobre mí. Yo me represento con las mariposas. Te voy a desnudar, pero pongan una faja de censura en YouTube, por favor. No me voy a desnudar. Pero tienes una mariposa y una crisálida, ¿qué es lo otro? Sí, son dos mariposas, una más chiquitita y otra más grande. Y a mí, las mariposas, para mí, las mariposas representan evolución, transformación y libertad. Es como yo me siento. Yo evoluciono, yo me transformo y yo soy libre. Entonces, en mi vida lo aplico a todo. Entonces, si no me conformo, pues siempre busco ir a mejor. Y eso, pues me hace desarrollarme tanto a nivel personal como a nivel profesional y de negocio, pues claro, el negocio al final se expande hoy en día a través de redes sociales. Es increíble lo que podemos hacer. Yo tengo negocio en más de 11 países y al final todo el mundo puede, si quiere. Como decimos en Argentina, no hay con qué darte. O sea, tienes una... Siempre. Lo tienes todo muy claro y muy seguro. La verdad es que es... Nada. Es admirable. Bueno, no sabía que tenías tampoco que tu negocio lo habías desarrollado tanto. O sea, la verdad que no es que nos... Que se base este programa de iniciativa en hablar de nuestros éxitos o nuestras profesiones. Pero, bueno, también es una... Un hecho importante, ¿no? Saber que te has desarrollado de esa manera. Y aparte... Dando saldo dando alegría. Sí, bueno, ayudando a la gente como bien dices. Pero aparte de esto, quería saber, además de esta actividad, haces tú que eres tan entusiasta y tan, no sé, inquieta o lo que sea, ¿haces alguna otra cosa aparte de tu negocio de esto de ayudar a la gente o de difundir este negocio? No. Otra actividad. ¿Haces deporte, por ejemplo? Vive ahí, vive ahí en ese cuadradito todo el día dando conferencias. Me refiero, digo, dices que haces deporte, no me digas ahora también que tienes, he montado 15 gimnasios y soy personal trainer o no sé, no. No, yo solo tengo el mío en mi casa. Ah, haces, haces, ah, vale. ¿En tu casa tienes un personal trainer? No, tengo un gimnasio. Personal trainer ahora mismo no tengo, pero sí he tenido, pero tengo un gimnasio en casa. Ah, tenés un gimnasio en tu casa. Muy bien, pero cuando dices que haces deporte, ¿de qué manera lo haces? Lo haces así, cada tanto, eres una deportista. Oh, cada tanto no es hacer deporte. Bueno, Ernesto, yo cada... Pues mira, hago menos. Yo nunca hizo deporte. Cada tanto, cada tanto, juego un partido al ping pong. Pero eso no es deporte, deporte es la repetición. Si no hay, no hay deporte. Bueno. Jugar una vez al fútbol. Hago menos de lo que debería, hago menos de lo que debería, hago dos o tres veces a la semana deporte, solo. ¿Y cuáles son tus otras pasiones? Bailar. Yo bailo. Me encanta el baile. ¿En serio? Pero, ¿vas a bailar o es que tomas clases de danza? Yo iba, conocí, esta oportunidad la conocí en una discoteca de salsa en Madrid. Ah. Yo bailo latino. ¿Bailas latino? Y yo, pues llevo, madre mía, pues llevo casi 17 años bailando. Y, y esa es mi pasión. A mí el bailar me hace feliz. Y yo voy ahora como hobby. Voy como hobby. Cuando me apetece, me voy a bailar y me lo paso pipa. Me paso toda la noche bailando y eso también es deporte. Hombre, claro. Sí, un poquito. Y luego mi hobby es vivir. Vivir día a día de forma intensa y donde quiero, cuando quiero y con quien quiero. Muy bien. Me está gustando esto. Me gusta. esa filosofía, esa, esa desesperación por disfrutar. Claro, mira, de hecho me pasan cosas muy raras. Muy claro. Con eso. Por querer disfrutar tanto me pasan cosas muy raras. Eso es lo lindo. Eso es lo lindo. Por ejemplo, ¿qué cosa? Una anécdota para cerrar. Dale, una anécdota. Así cerramos la anécdota. Bueno, yo tengo varias y son muy divertidas, pero por ejemplo, a ver, una que se me ocurra, bueno, en mi canal de YouTube que se llama coleccionista de experiencias las tengo compartidas. Bueno, en una vez. Coleccionista de experiencias. Coleccionista de experiencias. Y en Instagram, decimos el Instagram. Isa Díaz Toledo. Isa Díaz Toledo. Ah, no, Isa Díaz Ayuso. Isa Díaz Toledo. Ya va a ser. Isa Díaz Toledo. Díaz Coseta Toledo. En un vuelo, en un vuelo, venía de unas vacaciones que me había pagado la empresa por un crucero una semana y veníamos de vacaciones y a la vuelta me hice amiga del piloto del avión y volví en la cabina del avión. En el viaje, mientras el piloto conducía el avión tú te hiciste amiga. Con ese piloto no viajo. No, pero hoy en día no se puede hacer eso, no te dejan entrar. Ni en ese momento tampoco se podía. Ah, Ah, bueno, pero ¿qué hiciste? Y yo no puedo decir nada ni qué empresa, o sea, ni qué... no, que lo van a echar al pobre piloto. Pero lo dije. Claro. Lo tengo documentado además con fotos, con todo. Sí, sí, sí. Y me vine y aterricé en la cabina con los pilotos. Qué bien. Pero ¿cómo dices? ¿Cómo accediste a la cabina? ¿Cómo te dices? Pues fue muy sencillo, porque como yo sé cómo soy, yo antes de entrar al avión, yo les vi que estaban comiendo los pilotos. Pasaba al avión y les vi que estaban comiendo frutos secos. Y les digo, hombre, hola, que aproveche. y me dijeron, muchas gracias, pasa, pasa, ¿quieres? Y digo, no, tranquilo, que voy para atrás. Y dice, no, no, no te preocupes, quédate aquí con nosotros. Y empezamos ahí a hablar y me dice, ay, pero se ha caído muy bien. ¿Qué te gustaría ver? ¿Despegar o aterrizar? Y yo dije, ¿cómo? Y me dice, sí, sí. Digo, pues aterrizar. Y me dijo, vale, pues vete para atrás y cuando vayamos a aterrizar un ratito antes te avisamos. El avión iba entero, iba entero de compañeros míos y también iba mi ex marido al lado. Qué lindo. Y pasajera Isabel Díaz Toledo, preséntese en cabina. Para ver un delicioso aterrizar. Literal. Así fue todo, avión se quedó loco, mi ex marido me miró con cara de perdón. Digo, sí, es que me voy a ver aterrizar. Y este botón ¿para qué? ¡Torra! ¡Torra! No, fue la primera que me dijeron, no toques nada. Claro. Pero viste, son automáticos, es increíble. Todo. Iba con un mando y yo decía, y encima no se veía, porque son muy altos y no ves nada. Es mentira, no son pilotos, son tipos que cualquiera contratan, es todo automático. Bueno, Isa, muchas gracias por estar con nosotros, por haber visitado. Un placer y nos has devuelto un poco la alegría. Ya no llora cuando sirve, no llora. No llora. Ya no vas a llorar. Ya llora cuando los días nublados. Y, escúchame, ¿cómo se puede comunicar la gente, contactarte para que la ayudes? Pues como quieran, o a través de mi página web, o a través de mi Instagram, o a través de mi página web. ¿Qué es? Igual, IsaDiazToledo. IsaDiazToledo. Y tu Instagram, IsaDiazToledo. Todo IsaDiazToledo, así no se cuboca nadie. Vale, ¿y tu canal de YouTube? Dijiste no. Isabel Díaz, no, sí, IsaDiaz, coleccionista de experiencias. IsaDiaz, coleccionista de experiencias. Eso suena intenso, me gusta. Vamos a estar viendo, y pedimos un fuerte aplauso para despedir a IsaDiazToledo. IsaDiazToledo. Vive ahí, en una pizarra, en un rincón. Sí. No sabemos dónde, chiquitito. Bueno, buena vida, y a ver si nos cruzamos. Sí. Algún día, cuando estemos realmente obesos, panzones y deprimidos, te iremos a tocar el timbre. No, no, yo os quiero conocer en persona, eso tiene que, tenemos que juntarnos en vida. Claro que sí. Nos conoceremos en persona, dale. Un beso enorme. Y vamos con un tema rápidamente para separar de invitado en invitado, porque ya nos viene otro invitado. No, te lo puedo creer. Tengo otro invitado, lo estás esperando, así que, Isa, te mando un beso muy grande. Muchísimas gracias. Chao. Y continuamos en Mil Históricos. Así es. Adiós. 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 Y continuamos ahora sí, en Mil Históricos. estamos en vivo y en directo transmitiendo desde Madrid desde los estudios mayores de Radio Mitre de Radio Mitre de Radio Tubo en Madrid estamos acomodando todo y estamos con la presencia de un compañero de un amigo de un gran profesional él es actor es profesor de actuación, de improvisaciones él ha improvisado en espectáculos hemos improvisado en la calle Corrientes ¿qué más hemos hecho? hemos hecho un montón de cosas y ahora estoy enterado que hace años está trabajando en una película acerca de de la salud y hoy era el día ideal para hablar de estas cuestiones porque hoy hablamos de bienestar, de salud y estamos, pido un fuerte aplauso para Juan Bautista con B corta, sí Juan Bautista aplausos aplausos para Juan ¿qué tal Juan? tanto tiempo ¿cómo estás Ernesto? ¿me escuchan bien ustedes? perfectamente te escuchamos porque acabo de me había equivocado con los cables y ya arranca y tenía todo mal bueno esto está saliendo por radio directamente en el momento también la gente nos ve ¿los ve en YouTube? te están viendo yo te diría que te tape las partes si te están viendo me iba a poner la bata me iba a poner la bata tengo una bata con plumas que la uso en casa cuando estoy solo y lo que pasa es que acá te la podés poner acá en Buenos Aires hace 40 grados de sensación térmica en este momento o sea la estamos pasando el aire acondicionado no te ayuda en nada prácticamente bien bueno Juan varias cosas varias cuestiones en cuanto a lo nuestro que es la improvisación el humor y todo tenés tu escuela que yo todavía no fui a la escuela de cirugismo nunca pasé por ahí ¿cómo puede ser que todavía no? así se llama sí veo que tenés ahí atrás no sé si en el televisor o qué se ve como un holograma una imagen alguien meditando sí alguien meditando pero una cosa como de luces de neón una imagen muy exactamente eso lo pusiste ahora porque íbamos a hablar de bienestar y eso lo pusiste ahora para como vamos a hablar de salud teatro y sexualidad dije bueno ese era el más conveniente porque los chacar los chacar referidos no una música yo me pongo unos videos no sé ni a veces ni qué imagen tienen que me ayudan a relajar hasta antes de estar con ustedes yo estaba editando o sea estamos en la ahora les voy a contar bien editando la película que estamos por terminar pero vuelvo a lo que decías vos sí tengo un teatro que ahí está la escuela donde también hay una escuela de circo y una escuela de teatro aéreo el teatro es nuestro se llama cirugismo que en realidad nace por mi escuela de teatro y está en el barrio de Boedo acá en Buenos Aires exactamente dónde está ¿cómo? dónde está exactamente en Boedo dónde en Boedo está en la calle si ubicás de Anfunes casi avenida San Juan ahí está estamos cerca del teatro en Mandril cerca de Timbre 4 como en el Médica que son los teatros como más importantes nosotros recién tenemos cuatro años y medio y pero las como mi escuela tiene diez años con los documentales era como un poco conocida entonces aprovechamos como para abrir un teatro hacer la física pulmón por supuesto un teatro independiente con mi socio pintando remando balbañilería todo nunca en mi vida hice tantas cosas muy heterosexuales está trabajando una vez en la vida pero bueno así es el teatro acá y también agradezco al universo a todos que pudimos trascender todos los protocolos arbitrarios antisanitarios y bizarros de la pandemia porque acá creo que allá también la cultura fue muy golpeada y de una forma muy absurda porque vos veías que viajaban 40 personas en un colectivo una hora de capital a Luján y no te dejaban abrir un teatro para tener 30 o 40 personas o darme una clase de teatro con 10 o 12 fue bastante absurdo o sea podías ir a dar al supermercado por ejemplo y ahí podías porque por la cantidad de gente fue todo muy ridículo y bueno yo agradezco a toda la gente que me rodea a mi socio y todos los alumnos que remaron también que pudimos trascender estoy hablando más que nada en términos económicos ¿no? claro claro digo era eso pero bueno yo estoy muy agradecido eso y en tu teatro en tu sala allí hacen las clases dan clases de teatro de circo y hacen también espectáculos sí hay espectáculos también tenemos espectáculos los fines de semana obviamente que se activó en el 2021 recién entre julio y agosto tuvo un año y medio parado obviamente uno se las ingenia uno es argentino y se las ingenia para trascender digamos pero estuvo parado el teatro después las escuelas son yo tengo la escuela de actuación e improvisación después hay una escuela de circo acá que tienen trapecio es una de las más lindas y más grandes en este momento en capital porque la pandemia fulminó como 10 y después hay una escuela de teatro aéreo eso es lo que funciona acá tenemos un bar es hermoso bar cirujas se llama y los espectáculos son los fines de semana y tratamos de que haya mucha diversidad de espectáculos yo tengo un grupo de humor y tratamos de estar acá por lo menos una vez al mes o de golpe hacemos funciones cuatro un mes completo entramos y por qué me pregunto por qué el nombre de cirugismo escuela en realidad el nombre de cirugismo hay que aclararle a la gente Ernesto vos dijiste algo vos y yo fuimos compañeros de improvisación de improvisación bastante tiempo con mosquitos el salsineto que hemos vivido cosas ahí muy surrealistas fuimos compañeros de ahí van a hacer un poco después mi amor por la improvisación en realidad la improvisación me terminó gustando más estando en el sillón de director en improvisación creo que es como actor es y como formador me gustó mucho no cirugismo viene de cuando yo empiezo a crear mi mi pedagogía por decirlo de alguna forma se da casi en simultáneo que empezamos a hacer el primer documental estamos hablando de 12 años atrás 13 años atrás el primer documental nuestro se llama la educación prohibida que es el primero que se estrena en youtube primer documental largometraje que se estrena en youtube y primer largometraje documental de hispanoamérica que se hace mediante búsqueda de donación ese documental un poco reformula mi vida mi concepción de la niñez de la educación un montón de cosas y yo lo empiezo a transferir un poco a la pedagogía teatral bien al mismo tiempo por un momento yo estaba trabajando en una productora que hacían casting y me empecé a entusiasmar en armar un banco de datos entonces veía que de escuela X sabían tal cosa y eran un desastre en otra de tal escuela sabían solo dos cosas de otras escuelas te das cuenta que les robaban el dinero y no sabían nada entonces empecé a armar como un mapa de las escuelas de acá y llegué a la conclusión de que mi escuela tenía que ser un cirujerío que yo tenía que ir buscando como lo mejor de cada una más lo que yo iba atendiendo por mi cuenta en forma autodidacta entonces fue un cirujerío y ahí nace el nombre cirugismo y después va a venir el teatro eso es más o menos muy sintéticamente no sabía el nombre me llamaba siempre poderosamente la atención y el nombre mismo a mí me encanta cirujeríoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoíoío tanta basura, sobre todo ropa que es lo principal una de las basuras más cochinas que estamos haciendo como sociedad y que nadie habla nadie dice nada de eso, por ejemplo la ropa, la cantidad de ropa que usamos no tiene nombre y es una de las grandes contaminaciones que hacemos, por ejemplo el derroche, el no valorizar las cosas y tirarlas, bueno mi hermana yo vivía ya muy poco tiempo pero mi hermana hasta ahora vive en Granada y también la casa se la vamos juntando como si vos todos los muebles electrodomésticos está re bueno para alguien que va allá a su vez te da cosa decir tanto derroche, tanta allá viste que termina la temporada y por poco la ropa la dejan abandonada en el placar y ya salen a comprar todas las rebajas bueno vos viste lo que son las rebajas allá parece surrealismo van en todo a apretarse al corte inglesa parece de ciencia ficción pero hay todo está todo ya como organizado de una manera porque es cierto que la gente espera las rebajas hay una cultura ya muy occidental que es la de gastar dinero ganar mucho dinero para gastar dinero entonces vienen las rebajas y la gente claro no deja de ir a comprar o a ver que hay que encuentra que lo va a comprar solo porque lo va a comprar barato no porque lo necesite sino porque lo va a comprar barato estamos tan angustiados Gabriel que eso genera una liberación bueno es un remedio una medicina un poco muy capitalista la medicina capitalista claro pero lo que digo es que lo que ocurre es que ya tenés cuatro camperas y te vas a comprar dos camperas más porque entonces ¿qué pasa? la gente claro después tira mucha ropa por ejemplo aquí hay no existen las ferias americanas como existen o existían no sé en Argentina acá por ejemplo hay una ONG que se llama Humana que lo que hace es recibe donaciones de ropa las se queda hay tanto que se queda con la ropa que está buena ¿no? con la que está buena más o menos buena buena la planchan la limpian la lavan y te la venden y hay un local donde te lo venden como una feria americana pero esa ropa se ha costado cero pesos a ellos donan una partecita claro para una para algún algún proyecto benéfico yo el día que una ONG haga algo sin quedarse con Guita y bueno voy a decir bien muchachos pero bueno mira todavía no puedo aplaudir una sola vez a veces que invito pero bueno pero así funcionan las ONG así funcionan claro yo también trabajé para UNICEF y digo he trabajado esto es una gastadera un derroche de plata ¿entendés? la Guita que se derrocha en coches en choferes en trajes en comidas y todo ¿cuándo le llega después a los pibes para los que trabajan para UNICEF? bueno no importa otro día te voy a contar anécdota cuando vendí el colectivo de IMAEL para la fundación ¿como se llamaba? también IMAEL ¿cómo era? tenía un nombre Betel bueno la cuestión digo que lo que pasa entonces aquí está todo ya como todo el pescado vendido ya está todo el sistema dicho vos no tenés esa pilcha vas y la dejás ahí es más mucha gente que por en un acto para defender un poco el consumo compra en esos sitios que es una ropa buena barata para no comprar ropa nueva también lleva ahí su ropa lleva ahí la ropa que ya no usa y bueno entonces está bien dentro de lo malo que es está bien que exista eso pero bueno pero ya es está mejor que exista esa ONG y no que la ropa se tire a la basura pero lo que te quiero decir es que es mejor sí ahora bueno sería que no se tire esa ropa hay veces que compras en una humana ropa que viene con la etiqueta puesta sí directamente no la usó nadie está como usada y la no la usó nadie no hacen la discriminación ellos venden todo al mismo precio da igual nuevo semi nuevo impecable paréntesis vean algún tipo de documental de la ropa el otro día vi yo conocílo en Chile hay un gran desierto en Atacama en el desierto de Atacama hay unos grandes tiraderos de ropa pero estamos hablando de kilómetros y kilómetros de ropa que hacen selección y que claro compran nuevas y no sé en qué otros lugares que no sé fuera de temporada y hacen una selección así nomás y ahí en el desierto se está armando un desierto de valles y valles llenos de ropa pero eso bueno cada uno lo investigue Juan vamos con la película porque lo que me interesa es la película la salud la actualidad porque está tan ligada la película de repente se empezó a precipitar sobre la realidad la película que vos en la cual estás trabajando hace cuantos años que estás trabajando en ella y son casi seis años de trabajo tuvo una tuvo una interrupción en el medio de un año casi o sea pero igualmente la película ya tendría que estar supuestamente ya se tendría que haber estrenado hace dos años y medio o dos pero bueno cuando aparece la pandemia me desarmó todo el guión porque si la película se llama la salud bajo control trata un poco de la ingeniería de la industria farmacéutica bueno de la mafia que son bueno como son formados los médicos etcétera etcétera la ingeniería cuando aparece la pandemia o sea tuvimos que reformular el guión y empezar a entrevistar gente nueva que empezaron a cortar pero por un lado muy bien porque justo estabas con un proyecto que lo pudiste le pudiste dar o sea va a tener una proyección mucho más potente mucho más de actualidad si en algún punto como si la pandemia hubiese jugado como marketing para nuestra película porque empezó a acercarse mucha más gente al proyecto y también nos ayudó con las donaciones pensar que nosotros hacemos esto buscando donaciones es un mecanismo nuevo de cine independiente que tenés mayor libertad porque no tenés a alguien ningún financiista ni un instituto de cine que te pone pero que te puede decir esto si esto no acá no te metas o poneme de esto en ese aspecto trabajamos con mucha libertad es más difícil porque las donaciones no son solo de dinero sino son de personas que ponen su trabajo o prestan equipos entonces a veces organizar todas las personas que te trabajan adornoren y te dan sus equipos a veces es más difícil organizar esto o eso que cuando son rentables porque vos tenés no sé por ejemplo un animador te hace una donación y y él va a trabajar en sus tiempos libres entonces van a ser dos horitas por ejemplo por día entonces todo eso implica una ingeniería de la producción que no es convencional yo ya venía de la educación prohibida que ya ahí se vivió eso y fuimos los primeros entonces fuimos se fue creando como autodidactamente y entonces esa experiencia me permitió tomar la dirección de esto y la investigación con una conciencia distinta o estar preparado digamos de forma distinta y el otro documental fue el que me abrió las puertas en realidad porque perdón que haga un inciso el otro documental hablabas de la educación prohibida si no lo que pasa es que yo estoy dudando en preguntarte esto pero yo vi un documental la educación yo creo que la educación prohibida lo que pasa es que no sé si estoy hablando con el director que gestione ese documental me parece maravilloso acabo de ver ahora mientras estabas hablando que es un documental que tiene 23 millones de visualizaciones puede ser evidentemente estás hablando con la expresión indicada no digo por eso puse la dirección prohibida para ver si era el documental que yo he visto es el documental que un poco pone patas arriba pone en cuestionamiento la educación tradicional esta educación Gabriel que le se hizo para educarnos para la industria para los trabajadores el adoctrinamiento o el régimen militar que tiene la educación y demás es este el documental que hicieron ustedes si ese es pues nada yo lo vi hace ya varios años si ya hace 10 años que se estrenó bueno yo lo vi en unos meses va a ser 10 años yo lo vi hace ya mucho tiempo me pareció fue un documental que me dejó de culo marcado la verdad que digo para la gente que nos está escuchando es una recomendación que hago porque es un documental que cuando uno tiene sobre todo empezó a circular entre nuestros contactos no sé cómo fue que me llegó y lo vimos con mi mujer nosotros con nuestros niños pequeños cuando estás preocupándote por la educación de tus hijos y es un documental que bueno es muy muy provocador es un documental que viene a a poner en cuestionamiento un poco la base de la educación que 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 tenemos no la forma digo el colegio yo lo que me queda claro es que mucha gente hablaba de de como está basado en cuestiones militares no de el tema de formar frente a la bandera los los rituales la formación el profesor delante y los alumnos elevado es así Juan se hizo durante las poblaciones cuando la gente empezó a poblarse a poblarse las grandes ciudades en la revolución industrial y y allí comenzó este modelo de educación ¿verdad? es más que nada lo dije mal dije mal antes claro que es para formar trabajadores y que se acostumbren a trabajar o sea que funcionales digo lo voy a hacer en una oración muy básica digo muy trillada pero funcionales al sistema el experimento se hace en Prusia y aparte se hizo dentro de una ex cárcel dentro de una ex cárcel se hace el primer experimento de educación que tiene un régimen digo no hace falta te lo diga a alguien un analista digo tiene un régimen militar eso desde ya formado de menor a mayor párense cuando está la señorita por suerte se está desarmando la bandera bueno todo cada vez más se está desarmando pero lo que no se desarma que para mí es la clave porque con la señorita con lo que quiera pero para mí la clave que fue el aprendizaje mayor que me dejó trabajar en esa película es esta estructura de hay alguien en un rol pasivo y el del rol activo le va a transferir la información a otro en un momento el otro va a experimentar el del rol pasivo descubrir esforzarse empoderarse descubrir descubrirse a sí mismo a mí eso es lo que más me voló la cabeza de lo que fui aprendiendo de los entrevistados también porque son gente que muchos de ellos nunca habían salido en un documental era como la primera vez que se ponía a cámara y lo que se buscó en la película también fue que tuviera arte música actores animaciones que la hiciera entretenida eso también hizo que la viera mucha gente había otros pero eran personas hablando una tras otra con los nombres abajo y la realidad es que la gente se aburría esa es la realidad no hay que aunque dame y ahora el de salud estamos haciendo tratando de hacer lo mismo el tema es más denso es más delicado pero también le metemos animación música digo arte digamos Juan con este con este nuevo documental acerca de la salud y la salud bajo control se va a llamar cuando se llama o sea se llama y con este documental digo con este nuevo trabajo desde la llegada del COVID y todas estas medidas te ha facilitado el trabajo o sea en cuanto a temática y donde seguir agarrando y escarbando seguro que sí pero me refiero a si no es problemático porque si tocas cosas muy sensibles ¿no? viste la tecla del que fue el tema y el conflicto que tuvimos con todo el equipo estos últimos dos meses digamos es que hay un nivel de censura muy alto jamás se vio algo así vos no podés hablar fuera de la versión oficial si decís otra cosa te censuran yo lo experimenté ya me tiraron tres canales perdí la cuenta de la cantidad de videos porque a mí una cosa que me pasó muy particular es que cuando empezó la pandemia empiezan a aparecer un montón de médicos infectólogos virólogos etcétera que no los dejaban salir en televisión para dar otra visión entonces empiezan a conectar conmigo algunos yo me empiezo a conectar con otros y empecé a hacer un trabajo que me me lo monté desde el amor que fue empezar a ayudarlos a grabarlos a hacerles entrevistas y yo iba viendo como subió una entrevista y diraba como un canal de difusión alternativo de estas no lo ramificamos por todas partes porque los canales me los iban tirando no solamente sí y los videos vos sabes lo que es entrevistar al epidemiólogo más importante del país que me viene a pedir ayuda lo entrevisto yo para mí era un honor se me fruncía el ano lo armábamos todos él se entregó a mí porque le cerraban la puerta en olivo y el tipo quería decir no no pueden encerrar la gente sana no no cómo se todo así era y lo ponía en internet y lo volteaban menos de un día cuando empieza a pasar eso ahí me empiezo a dar cuenta que la situación era más grave de lo que yo pensaba y eso como me preguntabas vos recién eso en algún punto como soy actor director me gusta contar historias yo sentí que me empezó a estimular en la película porque es todo un guión de mafia prácticamente es como armar una película de mafia mafia con ciencia ficción y bueno y parece porque la realidad que estamos viviendo tiene condimentos de mafia ciencia ficción y humor claro porque es bizarro es una tragicomedia Juan perdóname de qué manera te boicoteaban los videos cómo se boicotean te tiran el canal no tenés más canal no tiran directamente ah te cierran el canal directamente y te mandan un comunicado de la OMS te mandan un comunicado de la OMS y ya octubre y te dicen usted está dando información falsa sobre el bicho 19 así de simple y anda quejarte a tu madre así a mí me tiran un canal con casi 100 mil suscriptores que me costó un montón llegar hasta ahí 100 mil suscriptores no es fácil no 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 es fácil el segundo canal y es un castigo un castigo que te hace replantearte si bueno o sea es un castigo ejemplar te hace replantearte si no pero perdón al mismo tiempo pierdo todo el laburo perdón ¿cómo es tu nombre? Gabriel ¿Adriel? Gabriel sí llámame Adrián Gabriel Gabriel llega mal sonido a mí también me fue haciendo ver que iba por buen camino todo esto para la película que estamos haciendo lo que me contás está para ser el documental del documental aparte totalmente bueno entonces cuando llegue la pandemia el documental del documental el trasfondo de todo esto el trasfondo yo estoy en contacto con todos los médicos más importantes médicos infectados los virólogos de habla hispana están todos en la película nuestra por suerte estoy en contacto con todos ellos todos los que dan otra versión y a todos les hacen lo mismo los fulminan vos entras a Instagram si no lo eliminan Instagram no te permite etiquetarlo Diego Martinelli Matilda Lidero Chinda podrán nombrar un montón y son gente que está haciendo historia y nuestra película cuenta con ellos además de todo lo que teníamos entrevistado porque tenemos entrevistas por todo el planeta hay gente desde el Tíbet Italia Estados Unidos Perú Bolivia México Argentina España muchos Argentina España es lo que más hay cuando arranca la pandemia se empieza a hacer otra ola de entrevistados y son coincide que los los más fuertes que están moviendo todo esto son argentinos y españoles en este momento y después hay algunos alemanes y otros norteamericanos pero lo de Argentina y España es algo muy contundente y como están muy ligados allá en España ustedes tienen Natalia Prego que fue la primera que hizo denuncias directas directas pidiendo a la OMS que dieran los papers científicos del bozal ustedes le llaman mascarilla papers científicos del distanciamiento y después la trampa principal la trampa principal es el categorizar los cadáveres en rango 2 la médica española Natalia Prego fue la que lo descubrió hizo la denuncia sí una denuncia junto con otro alemán y la Organización Mundial de la Salud respondió mucho después sin nombrarla por supuesto diciendo que se hizo porque se desconocía cómo era el virus fue como una una forma preventiva a todo esto ningún estado del mundo salvo dos países africanos pobrecito para ellos no existen cuestionaron nadie cuestionó por qué los cadáveres se categorizaron en rango 2 ¿saben lo que es eso? no, ¿qué es rango 2? nadie rango 2 a ver lo voy a hacer sintético el que le interesa el tema puede entrar a investigarlo mejor para no hacer tan largo rango 2 serían cadáveres radioactivos se usó en Chernobyl se usó cuando el tsunami da contra la central nuclear en Japón ¿qué es lo que sucede con rango 2 en un cadáver? primero en la mente de ustedes y todo lo que voy a decir no es el circo visual performático y teatral que le metieron a la gente en ese cadáveres rango 2 primero se lo tienen que separar segundo cerca de él tienen que estar vestidos como astronauta Chernobyl los cadáveres salen en bolsas plásticas deben ir en camiones frizados fosas comunes no se los puede velar y no se puede hacer autopsia todo eso es el circo visual que se se hizo en la televisión y dígame si eso en un civil común o una persona muy cómoda una persona que jamás se preguntó cómo era su sistema inmunológico si eso no le impacta en el inconsciente todo eso es fundamental a la hora de analizar esto y ahí en eso de categorizar cadáveres de rango 2 ahí tenés una de las trampas principales porque si vos haces autopsia desmontás inmediatamente si murieron o no de COVID y ahora desmontás quienes están muriendo después de haber sido inoculados eso para mí y para mucha gente esa es la trampa principal lo desmontás acá en Argentina el abogado Miguel Yanorfi que lo entrevistamos la doctora Forense Chinda Brandolino lograron hacer algunas pero es un trabajo titánico porque tienen en contra al mismo estado al mismo estado las autopsias que se hicieron de personas marcadas que fallecieron de COVID las autopsias dieron que no murieron y los que marcaron que murieron de X había muerto por la vacuna pero son muy pocas vos mirá te voy a decir una cosa que me dijo un entrevistado ¿cómo puede ser que sepamos más de una autopsia hecha una momia de 5000 años y no nos permitan hacer autopsia del virus más grave de la historia de la humanidad no tiene sentido y ningún estado cuestiona nada eso es lo que va a vivir lo que va me quema la cabeza y la gente los vota los aplaude acá hay gente que se duele todo esto Juan pregunta ahora a ver es de masa de información tendrás una conclusión ¿por qué? ya hago un poco de abogado del diablo ¿por qué? ningún estado o ningún gobierno lo cuestiona hay una la guitarra mirá la guitarra la guitarra no, no, no la guitarra pero si es muy antipopular o sea, todas esas medidas o sea, fíjate a Aníbal Fernández en Argentina o al presidente de acá de España Sánchez mucho más mucho mejor le hubiera venido para sus votantes no pasar una crisis de este tipo ¿entiendes? o sea está ganando enemigos la oposición hace pasto contra esta situación las oposiciones en general entonces pregunto ¿cuál es? ¿por qué decís ningún gobierno se opone cuestiona esto? ¿cuál es la conclusión? no, claro, ningún gobierno pregunta pero igualmente creo que la pandemia nos mostró que no sé en el caso de Argentina España estoy muy ligado voy mucho pero en general digo la pandemia nos mostró que hay por ahí muy exagerado lo que digo pero es que hay algo un gobierno mundial hay algo que baja líneas porque todos los estados acataron atacaron acataron mejor dicho todos los protocolos que tiró la organización mundial de la salud sin cuestionar y mediante el miedo manipularon a la gente y la gente aceptó pasivamente todo aceptó todo digo yo creo que si no cuestionan es porque están en una situación pasiva y porque reciben órdenes en mi opinión reciben órdenes pero cuál cuál sería el beneficio imaginando un líder mundial malvado oculto tras las sombras no, yo no imagino eso no, y qué es un negocio eso no es una red es una red es una red de corporaciones de muchos líderes es una red no es una persona los medios de comunicación quieren hacerle creer a la gente nunca se vio tan unidos las corporaciones los banqueros los políticos viste los dibujitos animados cuando llegaba a la liga del mal que era Black Manta con el guasón el aceptoso Lex Luthor todos a la vez estamos viendo que trabajaron todos muy a la vez todos organizados y esta pandemia se planeó hace mucho mirá hay un financista que yo sigo que hizo un análisis por ejemplo la pandemia yo te digo ahora te voy a decir un ejemplo mío la pandemia en el 2019 la bolsa de comercio ya te la mostró toda eso es un signo de que ya la venían armando en el 2016 yo entrevisté a Miguel Jara que lo deben conocer un periodista muy importante de España obviamente que lo ataca lo descalifica no cuenta ningún medio porque fue un tipo que el primero que hizo investigaciones fuertes en efectos adversos de vacunas en niños yo lo entrevisté a él en Madrid con uno del grupo del documental y él y otro su socio Francisco Almobar un abogado ellos en el 2016 nos dijeron algo está por pasar algo fuerte está por pasar en el terreno sanitario ¿no? porque están haciendo alteraciones y modificaciones y nadie les pregunta hey ¿por qué hacen eso? a la Organización Mundial de Salud los CDC la FDA estos que acabo de nombrar por ejemplo los CDC y la FDA hay médicos que no tienen ni idea de lo que hacen médicos lo sé yo todo lo que digo no lo googleo voy pongo el cuerpo y hablo cara a cara con mucha gente y el tipo yo le digo a ver dame un ejemplo y él dice la Organización Mundial de la Salud por ejemplo modificó la categoría la definición de pandemia ¿en qué año fue eso? eso se hace después de la gripe porcina la gripe sí la gripe porcina fue 2008 2009 ya me perdí con la gripe avial la gripe A fueron varios intentos fueron los prototipos es que en realidad ellos iban probando es lo que iban probando iban ajustando cosas lo ajustaron todo y lo largaron ahora en el 2020 todo lo pasó de un día para el otro la vacuna se piensa que la tienen armada la empezaron a armar ahora hay que ser muy ingenio Juan ¿a dónde va? después de tanto investigar y más diciéndolo a modo de colorario porque se nos acaba el programa lamentablemente tenemos segundos tenemos segundos queda mucho por contar sí la verdad que tendríamos que otro día reunirnos hacer otro otro programa y hablarlo más extensamente la verdad pero a modo de síntesis ¿hacia dónde va nuestra salud o la investigación tuya en esto? espera eso sí quería ver si podía cerrarlo el documental el documental nuestro lo que busca es bueno primero es poner luz en todo esto poner luz segundo poner cámara en personas que no les permiten hablar en términos públicos incluso en internet son censuradas y lo que queremos nosotros es que el documental pueda mostrar a la gente incluso a los mismos médicos cómo es y cómo funciona la ingeniería del sistema de salud y el COVID nos permite o nos permitió por suerte mostrar una vez que se le explica a la gente todo eso mostrar un ejemplo vivo de cómo la ingeniería del sistema de salud funciona entonces el COVID nos permitió perfectamente eso y obviamente mostrar un poco también en el tramo final de la película todos estos paradigmas nuevos o todos los nuevos paradigmas sobre la salud que en realidad son del pasado prácticamente hace tiempo que venimos de esto y Juan ¿dónde puede donde la gente puede apoyar al proyecto? ¿dónde puede colaborar? necesitamos ordenaciones para terminar pueden entrar al Instagram que quedó vivo que es la salud bajo control a mi Instagram que es Juan Bautista con B corta Juan bajo Bautista con B corta está el último canal de YouTube se llama la salud bajo control ahí están todos los links y toda la toda la info para poder donar igualmente aunque no puedan donar no importa apoyen el proyecto síganlo porque es un proyecto no porque sea mío somos un equipo es muy necesario en este momento es muy necesario que la gente vea la otra cara de la moneda y que se empiece a dar cuenta que las alumnas las podemos poner en manos de otros y menos cuando hay más fiel nunca está de más más vale saber enterarte de más sabiendo mira el documental el de la educación no me da mucha curiosidad el trabajo de Juan es muy bueno en cuanto a sus documentales se lleva mucho tiempo trabajarlo yo recomiendo que vean la educación prohibida porque no sabía que era vos pero es un documental que realmente me dejó marcado sobre todo para la gente que tiene niños en la edad escolar Juan se nos acabó el tiempo pero mal nada en la medida que podamos concertamos un nuevo encuentro para seguir promocionando la peli y que nos cuentes más cosas nos tenemos que ir hasta la semana que viene Juan encantadísimo y mucha suerte con el proyecto bien muchas gracias por permitirme difundir y Ernesto muchas gracias a ver cuando venía Argentina si te dejas salir de allá y venís acá tomamos unos mates ahí a la mierda del COVID hasta la semana que viene chau 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 nos vamos gracias chau 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 chau